Buenos días, aquí, iniciando un nuevo día. Dice la palabra, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Miren las aves que están allí al frente. Miren qué bonito pastean allá. Las estoy llamando y ellas conocen mi voz y vienen. Así son las ovejitas del buen pastor que nos dice Jesús. Y nosotros somos esas ovejitas que escuchamos la voz del Señor a través de su palabra. Vengan todos, los que tengan sed, los que tengan hambre. Buenos días, ¿cómo están? Ay, qué hermosas. Sean bienvenidas a Policross.